Gracias. General, aquí le traemos al joven buscado por la policía. Él ha decidido entregarse debido a que ustedes han ido a su casa y lo han allanado. Queremos saber por lo menos de qué se le acusa y qué le garantiza la policía a este joven, ya que él está muy asustado. Buenos días, Gran Santiago de América. En primer lugar, preguntarle el nombre de él. David Morel. ¿Cómo? David Morel. David Morel, ¿es usted? Sí. Bueno, estamos investigando el caso donde resultó muerto un señor llamado El Secre. Eso fue en el ciruelito el día 6 de septiembre, donde acusa a una persona prácticamente que sale en un video difundido en las redes sociales, donde porta una arma de fuego. En el caso de estar investigando. Ok. No sé por qué me estaban acusando. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Morel. ¿Usted es madre? ¿Qué quiere decir? Mi nombre es Cristina Morel. Soy la madre de David Morel. Yo traje a mi hijo porque me hicieron un allanamiento. Me preguntaron que por qué no lo había entregado, que lo andaban buscando. Yo le pregunté que por qué, si lo andaban buscando, no me había llegado una orden a mi casa. Pero me allanaron mi casa a las cuatro y pico de la mañana buscando a mi hijo. Mi hijo no vive conmigo. Vive con su suegra. Porque su suegra se ha quedado apegada a él después de la pérdida de su esposa. Lamentablemente, el caso murió. Nosotros queremos investigar. Yo siento mucho la muerte de ese joven porque cuando muere un joven es algo triste. Mi hijo no tiene nada que ver con eso porque el muchacho que él se ve en la foto donde maneja el motor es más gordo que mi hijo, más bajito que mi hijo. Y otra cosa pendiente, que él usa bota. Mi hijo no usa bota porque tiene problemas en un pie con una cirugía que tiene. Nosotros queremos que la policía haga su trabajo, investiguen, porque lamentablemente el caso nosotros lo sentimos mucho de corazón, pero mi hijo no tiene nada que ver con eso. Por eso yo, como madre responsable, traje a mi hijo. Porque yo le juro por Dios que si mi hijo había cometido ese error, el primer día yo vengo y lo entrego. ¿Fue responsable hacer algo malo? Tienes que ser responsable a pagarlo. Todo el mundo es responsable de su consecuencia. ¿Lo conoces en el muerto? No, señor. Yo sí lo conocía porque yo iba al repuesto donde iba a comprar el pieza. Y ahorita ya me conoce de muchachito. Hoy siempre he tenido pasor y cosas. Ok. Repíteme tu nombre. Mi nombre es David Morel.